Ya se cumplió año y medio de que el Área de Conservación de la Amistad Pacífica dio en concesión los servicios esenciales en el Parque Nacional Chiripó en Pérez Celedón al Consorcio de Aguas Eternas. Este está conformado por tres agrupaciones de San Gerardo de Rivas como lo son la Cámara de Desarrolladores de Turismo Rural Comunitario Chiripó, Caturcorchi, la Asociación de Arrieros y la Asociación de Desarrollo Integral. Omar Elizondo, presidente de la agrupación, dijo que se obtienen muy buenos resultados. Es el éxito que hemos tenido y el habernos mantenido, porque creo que contra las expectativas de muchos, yo creo que sí, yo estuve en el proceso previo, siete años detrás de esto, estuvimos haciendo los planes para lograr la concesión y siempre tuve motivación porque yo sabía que era un proyecto de ganar o ganar y gracias a Dios hoy estamos viendo los resultados. Eso también permite la generación de empleo, por ejemplo en el albergue de Barça y Crestones al menos tienen contratadas 15 personas. Primero es el impacto social que ha tenido, hoy día le estamos dando, tenemos 15 colaboradores que trabajan de manera, o sea están emplanillados en nuestra empresa, o sea que están a tiempo completo con nosotros, eso para hablarle de los colaboradores de las familias que directamente se están beneficiando del proyecto de la concesión, pero aparte de eso tenemos toda una máquina moviéndose en torno a eso, tenemos todos los arrieros por ejemplo que también trabajan, que se han mantenido con trabajo totalmente constante prácticamente todos los días, eso también ha sido muy importante, también tenemos todo lo que es la parte de proveeduría, todos los actores indirectos que están también siendo... Elizondo indicó que hay muchas personas que desconocen del servicio y por ello afirman que empezarán a dar más información. La gente está diciendo es que eso no nos sirve porque ahí es carísimo ir, pero la realidad es otra, ¿verdad? Porque muchas cosas que mucha gente no sabe, por ejemplo a Chiripo, quiera o no quiera, usted tiene que valerse de los servicios que da por ejemplo los arrieros, ¿verdad? Tiene que llevar alimentación, si usted no la compra, si usted no la contrata con el consorcio la tiene que comprar y tiene que llevar las cocinas, eso era lo que pasaba antes. Entonces nosotros sabemos que inclusive en algunos casos supera el 100% en deducción de costos en comparación con lo que pasaba. Durante el primer año el consorcio logró ingresos de unos 500 millones de colones pero tuvo muchos gastos operativos. Obviamente que todo lo que es los gastos operativos, ¿verdad? Tienen que salir de ahí, ¿verdad? Los costos para operar un restaurante, un hotel en base de Crestones, usted comprenderá que es súper difícil, ¿verdad? Estamos hablando que el último punto donde hay carro está a 14 kilómetros, ¿verdad? Entonces transportar ahí toda la materia prima para operar el restaurante, el hotel, obviamente tiene una logística muy alta. Pero lo importante que es que hemos invertido a nivel del mismo albergue, ¿verdad? Para mejorar la calidad del servicio, la imagen, ¿verdad? En cuanto a instalaciones. Hemos invertido a nivel comunal, ¿verdad? En infraestructura. Tenemos una lavandería que el costo de ella supera los 15 mil dólares, por ejemplo. Eso está acá, eso es un activo que tienen ya las organizaciones que son parte del consorcio. Ese primer año de operaciones les dejó ganancia de 50 millones de colones, los cuales se distribuyeron entre las organizaciones. En la agrupación esperan continuar brindando el servicio a los turistas.